Buenas noches a todos, hoy le voy a hablar de arte y intentaré explicarle cómo el arte puede tener un contacto con las personas y si está bien organizada hasta llegar a crear un cambio dentro de las personas y dentro de la sociedad. Mi historia empieza en el 2009, estamos en Holanda, se me da por primera vez la oportunidad de crear un proyecto artístico comunitario y estamos en la ciudad de Rotterdam, en el distrito sur que se llama Charlois. Este distrito tiene el 70% de población inmigrantes. Cuando llego, empiezo a bajar a la calle, empiezo a hacer entrevistas y a conocer personas, jóvenes, adultas y mayores. Noto que todos repiten varias veces un término, integración, y hablando con ellos poco a poco entiendo que el proceso de integración no es un proceso corto, al contrario, es un proceso largo que dura generaciones. Y así elijo hablar de eso en mi pared y lo hago a través de un grupo de chicos que siempre veo jugando en la calle. Cada uno de ellos viene de un país diferente, pero desde muy chicos juegan juntos, se divierten y no tienen ningún problema porque los otros tienen una religión diferente o un color de piel diferente. Los pinto compactos, unidos, pero también muy serios. La idea es que llegue un mensaje a la población y el mensaje es, nosotros estamos integrados, pero también ustedes tienen que lograrlo. Les cuento de este proyecto porque por primera vez descubro la fuerza del arte dentro de una comunidad. Se lo voy a contar tal cual como pasó. Cuando llegué a Rotterdam, con una fundación organizamos un taller para conocer personas y nadie se presenta. Bajo la calle empiezo yo a acercarme a las personas, algo bueno empieza a pasar y llega el día de empezar a pintar. Allí es cuando realmente toda la gente empieza a acercarse y a conectar conmigo. Varios diciéndome que bien que lo estás haciendo, gracias. Otros curiosos haciéndome preguntas. Otros diciéndome, conocemos a los chicos, qué bien. Otros pidiéndome de poner su cara. También llegan unos padres, algunos de ellos sin poder hablar ni el holandés ni ningún idioma que yo hablo. Hablamos a gestos y así me piden que añade a su propio hijo en la pared. También viene una pareja que me explica no poder tener hijos y me piden si por favor le puedo añadir al perro en la pared. Así que bueno, entiendo que tengo que seguir en este camino, aunque la verdad a nivel económico no es el mejor camino. Pasan los años y cambiamos de continente y llegamos a África. Estamos en todo. Aquí trabajo con la organización local que rescata niños de la calle, les da un lugar donde vivir y les paga la educación. Los chicos tienen una posibilidad gracias a la organización, pero aún así viven en condición de extrema pobreza. Elijo pintar las caras de ocho de ellos en la pared externa del edificio principal de la organización para sensibilizar un poco la opinión pública sobre lo que la organización está haciendo. A las dos semanas pasa algo bastante fuerte y bastante inesperado. Me levanto, como cada día voy a la pared para pintar, y me encuentro la multitud de gente que está discutiendo. Paso entre ellos y noto que la noche o descubro que la noche alguien había pintado o había tirado pintura roja sobre las caras de los niños que ya había pintado. Y aparte me habían dejado un mensaje. El mensaje dice en un mal francés, no pintes afuera, pinta adentro, sino a tu propio riesgo. Empieza una situación bastante complicada y tensa porque las autoridades me obligan a dejar de trabajar. Yo bien cabezudo quiero terminar mi trabajo y los 600 chicos de la organización que tienen entre 2 y 20 años me piden por favor que termine el trabajo. Y entiendo que este periodo ya transciende el hecho de la belleza artística o el mensaje que quiero expresar con ella. Bueno, pasan los días y afortunadamente se acerca una persona que resulta ser el imán o el cura de la mezquita que estaba justo enfrente de la pared donde yo pintaba. Y él me explica que según la religión musulmana no se puede rezar en algún lugar con cualquier tipo de imagen. En ese caso, mis murales, las imágenes estaban afuera. Pero como hace calor en Togo, las frutas de la mezquita estaban abiertas, con lo cual a alguien no le gustó. Pero bueno, él condena lo que pasa, habla con sus fieles, me asegura que nada pasaría en mi vida si sigo trabajando, pero tampoco por asegurarme que no pasaría nada al mural. Entonces entiendo que tengo que encontrar una solución. Y la solución fue usar solo una parte de la pared que iba a intervenir y añadir un trozo de pared después del cáncer. De esta forma mi mural ya no iba a estar enfrente de las puertas de la mezquita. Cuando vuelvo a trabajar, entiendo que al final logro conectar no simplemente con los chicos y con la gente común del barrio, sino también con toda la comunidad musulmana que empieza a acercarse a conocerme y agradecerme. Y lo digo, para mí fue muy importante porque en ese entonces, con todo lo que pasó, me di cuenta que la comunidad musulmana estaba vista como algo aislado, como algo peligroso, mientras que me doy cuenta que no, no es así. Bueno, este proyecto para mí fue muy importante porque entendí que para crear un proyecto comunitario no puedes ir pintar ya a casa. Tienes que conectar con las personas y conocer su entorno. También tienes que entender que tal vez puede pasar algo inesperado y tienes que asumirlo y tener la flexibilidad mental para solucionarlo. Bueno, pasan años, pasan proyectos y cada proyecto se hace siempre un poquito más complejo. Se hace más complejo porque tengo el atrevimiento de llegarnos simplemente a impactar con las personas, sino también de cambiar o mejorar un poquito su vida. Entiendo que para llegar a eso ya no es suficiente trabajar unas semanas, sino que hay que trabajar más a largo plazo, unos meses, unos años. Involucrar otras formas de arte que no sean simplemente las mías. Entonces invitar a otros artistas. Trabajar con instituciones, con escuelas, con universidades o asociaciones civiles que ya tienen un hincapié dentro de la comunidad. Y llegamos así al 2017. Estamos en el norte de Italia donde estoy trabajando un proyecto que se llama Inmigración-Integración y que terminará a final de 2020. Trabajo en una escuela pública secundaria donde desafortunadamente la mayoría de las familias italianas autóctonas no quieren mandar a sus propios hijos porque es una escuela multietnica. Trabajo con 50 alumnos y casi todos nacieron en Italia pero de familias de inmigrantes. Juntos representan 17 culturas diferentes. Y con ellos ya estamos trabajando en un proyecto donde quiero o donde queremos fortalecer su identidad. Porque como segunda generación de inmigrantes tienen un problema de fragilidad, de vulnerabilidad. Tienen un pie dentro de lo que es su familia, su cultura, su religión y un pie dentro de lo que es la sociedad donde viven, donde estudian y donde un día trabajan. Trabajamos seis herramientas de arte. Una por curso. Audio, mural, escritura de guión, teatro, foto y video. Y cada curso se acaba en una obra de arte que se da a conocer a toda la ciudadanía. En particular a grupos de jóvenes de la misma edad, de otras escuelas y zonas, para que entiendan que la diversidad no es un problema sino que es una riqueza. El primer año trabajo directamente con ellos y juntos creamos un mural y una instalación de sonido. Me doy cuenta que los chicos están bien felices, emocionados, se sienten parte de algo, se sienten protagonistas. Pero aún así, tienen una pared. Una pared que no les permite del todo abrirse y hablar de forma más profunda de lo que son, de su familia y de su cultura. Durante el año, poco a poco los conozco y me doy cuenta que esta pared tiene dos nombres. Uno se llama vergüenza y uno se llama miedo. Bueno, pasa otro año y en este caso una coreógrafa nos ayuda y trabaja con ellos en situ. Juntos escriben una obra de teatro y la ponen en escena. Yo los ayudo en los últimos días y al final me siento a verla rodeado de 150 estudiantes de otras escuelas. Bueno, en ese entonces me doy cuenta que algo había cambiado y que algo había logrado que no había logrado y ninguno del proyecto. Porque los chicos habían hecho una obra compuesta por monólogos y música, en la cual varios de ellos estuvieron a solas delante del público, hablando de historia íntima de su vida. Por otro lado, también pasó algo mágico en la platea, porque los chicos, todos adolescentes, en lugar de hacer rumores o de reírse, como podría pasar en esa edad, se quedaron silenciosos. Y durante una de las músicas, que era una canción popular entre los jóvenes, se pusieron todos a cantarla. Llegamos así al último proyecto, que también es el más atrevido. Lo es porque no se dirige solo a un grupo específico de personas, sino que su interlocutor son todas las personas del mundo. Este proyecto se llama ISV's Modern Society. En español, es esta la sociedad moderna. Reflexiona sobre la necesidad de encontrar para todos un uso equilibrado de la tecnología digital dentro de la vida. La tecnología digital es indudablemente un pilar de nuestra sociedad y de nuestra evolución. Pero, como todas las herramientas, hay que saberla usar y entender en qué medida usarla. Si no, se vuelve algo negativo y adictivo. Todo empieza en el 2016. Me invitan a pintar un mural en Canadá, con un tema libre. Y en ese entonces, tengo la verdad, un poquito de irritación que va creciendo en mí. Porque tengo siempre más amigos que están, por un lado, encerrados en su casa, mirando serie televisiva de Netflix. Y por otro, cuando salen, la mayoría del tiempo, están delante de su móvil, mirando vídeos y casucillos, o escribiendo a alguien que no está en la mesa. Bueno, quiero representar esto en la pared. Y lo hago de una forma erónica. Pinto tres mujeres gigantes, conectadas con su teléfono, pero desconectadas entre ellas. La gente recibe el mensaje bastante bien. Se ríe, entiende la ironía, entiende que detrás de la ironía hay algo más. Veo que hasta se autorreflejan en la obra, y de hecho empiezan a tomarse foto con su propio celular delante de ella. Y también empiezo a escuchar varios de ellos que dicen, ¿Sabes qué? A veces soy yo esta chica. O, a veces son mis amigos, no los aguanto más. Y bueno, el tema es que entiendo que no puedo parar. Es un proyecto que hay que seguir. Y no puedo seguir en un país, en una ciudad, porque realmente es un tema actual en todo el mundo. Entonces empiezo a viajar en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Grecia, en Italia, en Colombia, en España, en Inglaterra, en Argentina. Y en cada país, en cada ciudad, veo la conexión entre la obra y la gente. Observo un diálogo entre las personas que ven la obra y la obra misma. Pero también noto que hay muchas personas que necesitan hablar. Necesitan realmente hablar no con la obra, sino con otra persona real. Con lo cual, al lado de las obras, empiezo a hacer exhibiciones donde hay más obras con las cuales comunicar. Empiezo a entrar en las escuelas haciendo talleres. Organizo charlas donde abro un diálogo con las personas. Gestiono debates donde invito catedráticos como sociólogos, mercadotécnicos, psicólogos, expertos de comunicación o medicina, a que hablen a la gente de cómo la tecnología tiene una conexión con su disciplina y cómo eso se refleja en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Así que bueno, el proyecto sigue actual, sigue existiendo. Hay muchas etapas todavía donde hay que ir, afortunadamente. Y no tiene una fecha de caducidad. No lo tiene básicamente porque el problema sigue actual. Y porque la verdad que las instituciones bajovalúan esta temática y prefieren subrayar lo bueno de la tecnología. Bueno, les dejo y les dejo con una pequeña tarea, si me lo permiten. La tarea es que cada uno de ustedes intenten acercarse más al arte, a las obras de arte. Estoy consciente que es algo subjetivo, que muchas veces pagarán con obras que no van a entender o que no les va a gustar. Pero estoy seguro que si siguen buscando van a encontrar una obra en frente suyo que les va a crear una emoción, un algo aquí adentro, una fuerza, una energía, algo que nos puede explicar bien la verdad, pero que ninguna otra disciplina les puede dar. Así que bueno, quien quiera seguirme y mi consejo, adelante. Y buenas noches. Gracias. Gracias.